Tilingüe Oye que he salado contigo Tilingüe, ni un pájaro nos cazamos hoy día ¿Ah? Creo que no te has bañado Yo no se me bañé hoy Entonces, ¿pa' que nos cazamos ni uno? Hoy Tilingüe, está tardísimo, ya vamos Tilingüe Vamos, vamos Dale Tilingüe, dale, dale A la mierda Tilingüe te caíste Ay, mi hija, endur de manera Que no puedes me desear el caballo Yo, 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 me voy a salir endeudado con vos Tú, suby detrás, suby Suby, cuándote duro Mijito, no aparece en nada tu alma de tilingüe Ay, yo no se mamita, yo estoy que me muero de calor Me voy a meter al río a bañarme Yo no se, chao, ya Vendrás, vendrás, no te vas a mí. Y ahora, ¿dónde se me atirá a este muchacho? Tiene que ayudarme, ni parece. Pero a la mierda, Tilín. Ya vas a ver dónde te encuentras. Allí, Tilín. ¿Eso es igual a puntería? Dale, Tilín. Dale, dale, Tilín. Dale, Tilín. Púntale, Tilín. Dale, dale, dale. Ay, 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 ay. Algo choco en mi neboche. A la mierda, Tilín. Le pegaste a tu abuelita. ¡Cucho! Ah, ya sé quién es. Este Tilín con el bandido. Andan por ahí de cacería matando a Pacharaca. El otro día ya dañaron el ojo de mi tenero. Y ahora casi botan dañando mi ojo chico. Pero ya sé lo que les voy a hacer. Para que se olviden las travesuras, les va a meter el susto de su vida. Eso les voy a hacer. Una perrada, ¿no? ¿Sí? ¿Ah? Hola, soy yo. Y es mi ñaña hoy. ¿Es tu ñaña? ¡Claro! ¿A la serie, mi señor? Sí, es mi ñaña. Que te lo viste de base. No, no, tranquila, tranquila. No, no, va, espera. Oye, oye, oye. ¿Qué oyes? ¿Qué? Tu abuelita, loco, te llama. Te llama hoy, te va a pegar. ¡Anti, anti, 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 anti. ¡Ya, ya, tucci! ¡Ya, nos ven mañana! ¡Anti, anti, anti, anti! Hoy me creyó este cojudo. ¿Verdad? 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 Hoy está buena, ñaña Tilín. Voy a tener buen cojón. Yo le voy a joder. De mí no se me escapa. ¿Por qué? Porque mi mamá lo estaba buscando. No sé, ya está por ahí el tilín y me tiró. Vecina, ¿qué tal si le invito a bañar? El traje se va a llevar. Mira la huella está así, conmigo. Ay no, vecino, mi mamá es gravísima, puede pedir en cualquier rato. No, yo le vi, su mamá está río, está río. ¿Va? Rapidito, pero a veces. A mí estarán sus guambres, pero con este les meto el susto de su vida. Ahí viene, ahí viene el tilín, ahí viene el tilín. Un tigre, un tigre. Sí, me bajé un tigre. Ya tengo calor para un año. Ay, ay, ay. Abuelito, ¿qué haces aquí? A la mierda, tilín y vos han sido huevas, sordicos, por tu vida. No. ¿Y ella qué no es mi hija? Uh oh. Ella misma está bien con ese vago del bandido. Pero ahora sí va a ver. ¿Por qué no me crees que yo soy de buena puntería? Si te contaras que me he bajado 20 tardos. Y hasta ahí estoy enterrado calientito. Ay, ¿de verdad? Sí, que estoy de buena. ¡Entonces ve que sí es el tigre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! A ver, Dios mío, mi amor. Tenemos carne para un año, mira. Y para entrenar el salto de tigre con el tigre. Ay, sí. Oye, amor. Esto es una máscara. ¡Es mi mamá! ¡Es mi mamá! ¿Tu mamá? No sé. Sí... ¡Nas te a lo dices! ¡Ah! ¡Hajajajajajaja!